Te enseñaron que la droga es como una cura, que se lleva la tristeza y pone dulce la amargura Ya caíste en la trampa y no puedes escapar, destruiste tu familia y te quedaste sin hogar Y ahora te preguntas si no sabes como fue que caíste en la trampa Tú sabiendo que lo que, ya no hay cena caliente y en la calle estudian buras Comiendo los desperdicios que botan en la basura, buscando que vender para comprar el calmante Que te alivia varias horas y vuelve a atormentarte, una cosa trae la otra, un laberinto sin salida Por compartir jeringuilla eres portador de SIDA, te enseñaron que en el mundo lo más sucio eras tú Pero nunca te enseñaron que la salida es Jesús Te enseñaron que tu vida no tiene valor, te enseñaron a vivir y no confiar en Dios Te enseñaron que en el mundo ya no hay solución, pero nunca te enseñaron que la salida es Jesús Te enseñaron que tu vida no tiene valor, te enseñaron a vivir y no confiar en Dios Te enseñaron que en el mundo ya no hay solución, pero nunca te enseñaron que la salida es Jesús Y así te enseñaron a vender tu cuerpo por dinero y a confiar en tus amigos y no en ti primero Llamas a tus amigas pa' coger pa' la discoteca, ves si encuentro un pariguayo que le dé lo de la renta Te abandono la inocencia y la vanidad es tu atadura, haces pulpo por fuera, pero por dentro estás oscura Abandonaste la escuela por culpa de tus amigos, no tienes ni 18 y ya tienes 4 hijos Empezaste a engordar y ya nadie te hace caso, ya no hay disco ni dinero, todos te abandonaron Y entras en los consejos que siempre ignoraste y todos los momentos que desaprovechaste Vas a tu habitación, cierra la puerta deprimida, tomaste esta pastilla para acabar con tu vida Te enseñaron que en el mundo lo más sucio eras tú, pero nunca te enseñaron que la salida es Jesús Te enseñaron que tu vida no tiene valor, te enseñaron a vivir y no confiar en Dios Te enseñaron que en el mundo ya no hay solución, pero nunca te enseñaron que la salida es Jesús Te enseñaron que tu vida no tiene valor, te enseñaron a vivir y no confiar en Dios Te enseñaron que en el mundo ya no hay solución, pero nunca te enseñaron que la salida es Jesús Hoy yo te enseño y te presento a Jesús, el que cambia tu pasado y a tu vida le da luz Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga, 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 Dios